Todo mi mundo lo ha llenado de dolor Aún no sé cómo pudiste herirme tanto Llegué a sentirme tan seguro de ese amor Que te entregué toda mi vida y sin pensarlo Ahora despierto en esta triste realidad Extraño tanto que me tomes de la mano Me cuesta mucho asimilar que ya no estás Porque lo tuyo ha sido un golpe inesperado Tú eres quien debería de estar en mi lugar Y no seré yo quien sufra ahora esta derrota Y sin embargo sé que ahora hay alguien más Y que por eso me abandonas Maldita sea cada noche que te vi Traté de ser perfecto como tú querías Y no bastaron mis esfuerzos para ti Buscabas algo más que yo no te daría Maldita sea tu manera de mentir Como si fuera tu deporte hacerme daño No te deseo un mal pero consciente estoy De que la vida a los dos ha de cobrarnos Tal vez resulta que me haces un favor Al irte de mi lado Maldita sea cada noche que te vi Traté de ser perfecto como tú querías Y no bastaron mis esfuerzos para ti Buscabas algo más que yo no te daría Maldita sea tu manera de mentir Como si fuera tu deporte hacerme daño No te deseo un mal pero consciente estoy De que la vida a los dos ha de cobrarnos Tal vez resulta que me haces un favor Al irte de mi lado No te deseo un mal pero consciente estoy De que la vida a los dos ha de cobrarnos No te deseo un mal pero consciente estoy De que la vida a los dos ha de cobrarnos ivo Como si fuera tuykina No te deseo un mal pero consciente estoy De que la vida a los dos ha de cobrarnos Y te deseo un mal y des que